AM Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. De manera segura, de manera confiable, nosotros le aseguramos que todas las pruebas de rigor, todas las pruebas de fiabilidad han sido realizadas de manera tal de prestar un servicio adecuado. Durante esta semana, el servicio de trenes operará entre La Rinconada y Charaya de Norte, y Charaya de Norte hacia La Rinconada. Este servicio se prestará con trenes que saldrán cada ocho minutos de cada una de estas estaciones terminales, y la alimentación o la comunicación entre las estaciones de Charaya de Sur y Cuba se realizarán a través de autobuses. Habrá un dispositivo, un circuito que llevará a las personas que lleguen a la estación de Charaya de Norte hacia Charaya de Sur, así como de Charaya de Norte hacia Cuba. Y en la mañana, del lado contrario, de Cuba a Charaya de Norte, así como de Cuba a Charaya de Sur. Muy bien, muy bien. De igual manera o de igual forma, se están realizando la verificación de la nivelación y parámetros geométricos de la vía férrea. Una vez culminado el trabajo de despeje y comprobación del sistema integral, se procedió a la segunda fase de la marcha en blanco, que comprende la simulación total de una operación comercial, incluyendo las ocho unidades sin usuarios previstas para el inicio de operaciones. Señores, bueno, ya quería yo ponerle este sonido y escucharle esto, porque fíjense ustedes que el 26 de septiembre pasado, un choque de trenes subterráneos en Shanghái, China, causó más de 200 heridos. Antes, el día 12, un choque de dos trenes y un bus en Argentina dejó 11 muertos. Hace poco más de un año, un choque de trenes en India generó 57 muertos y más de 100 heridos. Y lo que yo les quiero decir cuando les hablo y les comento estos incidentes, es que las colisiones de trenes no son una rareza, ocurren, son accidentes. Y, por supuesto, las causas siempre son por diversas razones que involucran fallas humanas, pues el mantenimiento, impericia, imprudencia, violación de normas, etc. De manera que el choque de trenes en la ruta de Charayave es normal dentro de las estadísticas mundiales, y, por supuesto, requiere de investigación y revisiones que ya están siendo adelantadas por demás. Pero de allí, al escándalo armado por la canalla mediática, hay un buen trecho. Se trata, una vez más, de la intención de aprovechar cada hecho, cada cosa que suceda para abonar a la matriz de caos y zozobra que ayude al plan conspirador de desestabilización que ha sido montado por la canalla mediática, por los lacayos del imperio y por esta oposición que, ciertamente, debe estar muy desesperada ante las estadísticas de empresas de ellos mismos, de la derecha y también latinoamericanas, que dan, bueno, por hecho ya, desde ahorita, que va a ser, pero, va a ser así, pero bueno, arrollante la paliza que le va a dar el comandante presidente Hugo Chávez en el 2012. A todos, fíjate tú, es bueno saber eso, la seguridad que tienen estos trenes nuestros, me está comentando aquí el operador que vive hacia la zona y hace uso de sus trenes todos los días para venir e ir a su casa, para venir al trabajo e ir a su casa. Muchas gracias, Jordan, por esa información. ANRadio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. La emisora 102.3 FM, que será la voz de la Asamblea, ANRadio, para contribuir con esa obligación, esa responsabilidad que tenemos de informar, con la responsabilidad que tenemos de impulsar la participación y el protagonismo del pueblo. Nosotros, entonces, vamos desde este momento a contar no solo con ANTV, el canal de la Asamblea, sino que vamos a contar con ANRadio, la voz de la Asamblea. Vamos a encender la radio, en este momento estamos encendiendo la radio en el dial 102.3 FM. En el aire, ANRadio 102.3 FM, la voz de la Asamblea.